Acompáñanos a otra aventura con Guapangueando. En esta ocasión salimos a las 4 de la mañana con rumbo al hermoso pueblo mágico de Amealco de Bonfil, Querétaro. Nuestra primera parada fue en Tejocotal, donde nos encontramos con nuestros demás compañeros. Ahí también nos encontramos al buen Nicandro, que iba acompañado del trío Alma Guapanguera. Y después de 6 horas de camino y un buen sueñito, por fin llegamos a Amealco. Aún no daba comienzo el evento, ya que aproximadamente eran como las 12 del día. Así que aprovechamos para dar un pequeño recorrido por el pueblo, ya que todo estaba súper bonito y colorido. También aprovechamos para hacer nuestra inscripción y ahí nos topamos con nuestra buena amiga Vale. Las parejas seguían llegando y llegando y el concurso aún no daba inicio. Así que nos dimos el tiempo de ir a comer con unas personitas muy importantes. Y obviamente también fuimos por un snack para agarrar fuerzas antes de bailar. Por la noche dio inicio el concurso y la plaza ya estaba súper súper llena. Nosotros también estábamos súper listos con la cámara, haciéndoles algunos videítos que podrán encontrar en nuestro canal de YouTube. Y después de algunas horas, por fin era nuestro turno de pasar a bailar. Bajando nos encontramos con la linda Fati, que andaba vendiendo sus ricas donitas. Y con el chancludo de Edwin, que bailando le pasó lo de la cenicienta. Obviamente no podían faltar las celebridades de Nicolás Flores, que esta vez andaban muy tranquilitos. Y así fue como terminó nuestro primer día de concurso. Un poquito cansado, la verdad. Pero esperen a parte 2. Parte 2 de nuestra aventura por Amealco daba comienzo el segundo día de concurso con la categoría infantil y juvenil. Los bloques seguían pasando y cada vez se ponía más difícil para escoger el campeón. Después de un pequeño descansito decidimos volver al concurso para grabar algunos videítos que pronto se estarán subiendo a nuestro canal de YouTube. Por la noche ya era nuestro turno de bailar de nuevo. Pero como buenos seres de sol que somos, nos estábamos muriendo de frío en esas tierras queretanas. Así que decidimos ir un rato al hotel a descansar tantito y abrigarnos. Cuando volvimos ya era turno de pasar de nuevo, pero la verdad es que las pilas ya no nos daban. Para ese momento ya todos traíamos un buen desueño y frío. Hasta que vivimos una de las finales más emocionantes de lo que va del año. Y fue la final del estilo potosino, que hizo vibrar a toda la familia guapanquera de la emoción. También presenciamos otras finales súper cardíacas, como fue la final del estilo hidalguense. Y por supuesto la final de campeón de campeones, que no se podía quedar atrás. Y mientras los jurados deliberaban al campeón, nosotros aprovechamos para echarnos un bailecito. Y por último nos dieron un reconocimiento. Esto por haber participado como página de difusión en el concurso nacional de Huapango Huasteco en Amelco de Bonfil Querétaro. La verdad estábamos muy nerviosos y emocionados, porque era la primera vez que lo hacíamos. Pero queremos decirle que este reconocimiento es gracias a ustedes. Los queremos mucho, les mandamos un gran saludo. Y nos vemos en una próxima aventura para seguir guapanqueando. Después de un buen concursito, nuestra aventura por tierras queretanas siguió. Decidimos hacer un mini tour por algunos pueblitos de Querétaro. Y obviamente aquí venía Kari y Miguel acompañándonos. Nuestra primera parada fue en el colorido pueblo de Tequisquiapan. En donde primero fuimos a dar un pequeño recorrido por la plaza central. Y después fuimos a buscar un lugar en donde comer, porque no habíamos desayunado. Obviamente llevábamos a nuestra buena guía de turistas, Karime. Pero lamentablemente no sabía ni dónde estábamos. Por último fuimos al mercado de artesanías por unos recuerditos. Y agarramos camino para nuestro siguiente destino. Solo que ya llevábamos soldados caídos. Durante el camino de Tequis a Bernal ya se podía ver a lo lejos nuestro siguiente destino. Pues íbamos a visitar la gran peña de Bernal. Y para eso rentamos un racer. Porque obviamente sin comer toda la semana, pero bien paseados el fin. La primera parada que hicimos durante el recorrido en Bernal fue en una degustación de mezcales y vinos. Y no sé si es porque traíamos sed de la mala, pero todos estaban súper delis. Nuestra segunda parada del recorrido fue en el mirador Pikachu. Bueno, no me funen, pero creo que se llamaba algo como Pikachu. Ahí aprovechamos para tomarnos unas fotos súper lindas de la peña del Bernal. Nuestra tercera y última parada fue en otro parador de degustación. Este estuvo todavía más interesante porque nos dieron a probar pan, obleas, esquites, nieves y demás. Nuestra pequeña aventura terminaría en Huichapan. Ya que ahí nos despediríamos de nuestra amiga Kari. Por último ya solo quedó tomar el destino hacia casita. Gracias por acompañarnos en otra aventura y nos vemos en un próximo video.